Santo, un bienvenido a un contenido más de Sosobrita Music Radio, el mejor contenido hecho en República Dominicana para el mundo. Yo soy Raimundo Rodríguez, Rayo Music, y hoy traemos un comentario picante, muy picante, que usted debe de ver. Dímelo, Soso, ¿qué tenemos? Gracias, mi hermano. Arroba Rayo Music RD por la interversión. Síganlo ahí, señores. Arroba Rayo Music RD. Señor, oigan lo que hay. En esta semana, o inicio de la semana, prácticamente, algo que está pasándose mucho, se encendió un chipeo. Un chipeo entre Rochi y Geisel. También hay mimito entre Rochi y Geisel. Ustedes saben de que Geisel, luego de que tuvo la pegada ahora, le ha hecho un frente a Rochi a lo claro. Sí. Y Rochi vemos que le reacciona a ese frente porque vemos que Rochi le responde de una vez para atrás y le tira en la discoteca cuando tenga actividades, le tira. En los posts, le tira siempre, le deja caer la cosa. Pero hay algo, hay algo que yo entiendo que hay que ver de verdad si Rochi se pone para eso porque debe salirle. Y me explico brevemente. Nuestro hermano Rochi tiene la maña de chipear con lo artista, pero chipea simplemente con yo te digo y tú me digo y tú me dices. Pero como que no se planta con un artista. Rochi dice ahora mismo, sabemos que tengo una buena posición con que la choque. ¿Cómo está ese tema en la calle, Raimundo? ¿Usted canta en la calle y diga? Prendido feo. Está prendido feo. Prendido feo, ¿verdad? Bien, eso está bien. Entonces, Rochi está prendido, ahora volvió y arremetió contra los muchachos, alegando de que Jaisel tiene una baja. Tiene una baja Jaisel en la calle. No, Jaisel está bien, pero recuérdate que él también está trabajando el posicionamiento a nivel internacional. Tiene muy buenos números a nivel de plataformas digitales internacionales con este tema que él hizo con Blex. ¿Es que se llama? Con Blex y con NL Chopper. Exacto, un americano ahí que no se pronuncia su nombre. Y ellos hicieron un tema y el tema está súper duro y está charteando a nivel internacional en diferentes países. Y eso, tú sabes que para lograr eso, tú tienes que lamentablemente despojarte un poco de lo que está sucediendo en el patio para tú ponerle atención y hacer inversiones internacionales. Claro, entonces yo le tengo el mismoito una pregunta a usted, mi hermano Raimundo, y quiero que me sea sincero. ¿Cree usted que es el tiempo de que Roche se plante con uno de estos menores y le haga frente? Pues claro, con los menores que él chipea. ¿A cuál de los dos debiera enfrentarse realmente Roche en este momento? ¿A Jaisel o a Jaisel? Pero entiendo que todavía el nivel de Jaisel no está por encima o a nivel de una tiradera con Roche. Esto sin duda que fuera conveniente para Jaisel porque le daría un plush de estar guerreando con uno de la máxima del Dembou en República Dominicana, que es Roche RD, pero hablando de Jaisel, que ha tenido un excelente año, bueno, desde el año pasado está metiendo mano y ha logrado buenos números, buenos posicionamientos, no solamente en colaboraciones como andan muchos por ahí, sino también que ha tenido temas solo que hasta le ha hecho ritmo y con gente de otros países y ha tenido muy buena aceptación, cosa que lo ha llevado a visitar otros países y a tocar en otros países donde todavía la música de Roche ha llegado, pero el artista no, y tú lo sabes. Entonces, sin duda de que el momento de Jaisel es ahora. Jaisel creo que sería una buena guerra, que deberían de echarla. Roche RD no cometa los mismos errores que pasó cuando comenzó la vuelta con Braulio, que te lo estaban chubando, que la gente estaba puesta para hacer eso, y cuando viniste a querer tirar chinita o a querer hacerle caso, la vuelta ya no funcionó. No queremos de que la pegada sea más grande, entonces tú quieras venir a tirarle y él luego te dejen visto. ¿A qué usted cree que se debe que Roche pues como que chispea con los tigres, pero a la hora de una guerra como que no le tira? Hay algunos que dicen que será que Roche teme de que uno de estos menores lo sobe heavy y lo haga que da mal. ¿Qué usted cree de eso? Porque yo entiendo que Roche es un guerrero y tiene para guerrear con cualquiera, con Jaisel y cualquiera. Claro que sí, sin duda la carrera de Roche ha demostrado a lo largo de su carrera de que sí tiene palo para cortar, como dicen por ahí, para guerrear de una manera potente con Jaisel. Pero no creo que tenga miedo, más bien debería de dejar de estar haciendo esos shows mediáticos a través de las redes para ganar atención y comenzar a hacerle frente porque el chamaquito la tiene. Tiene los números y sin duda, créeme, que sería una amenaza para lo que es la cabeza de Roche. ¿Una amenaza para la cabeza de Roche? Claro que sí. Está fuerte lo que usted está diciendo. Tiene número, tiene cotorra, le mete bien y el chamaquito está en el momento. No, 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 desde que Jaisel tiene cotorra y le mete bien eso, nadie lo puede dudar. Esa voz aguda, agresiva que tiene Jaisel. Imagínese un instrumental de Ra, que la guerra se enra, esa voz de Jaisel, porque la gente está equivocada con estos chamaquitos nuevos, digas un Jaisel, un Yeezy, un mismo Braulio Fogón, que entiende que porque son Dembo, piensa que porque se pegan con Dembo, son Demboceros, pero esos chamaquitos rapean. Esos chamaquitos rapean. Yo entiendo de que Roche de verdad debiera de pensar bien esos pasos que están dando porque si usted se fija, hay un factor que es bueno que lo resaltemos aquí públicamente que yo siempre he criticado, que digo, ¿por qué será que tú esos menores, Roche comienza a apoyarlo? Pero comienzan los menores emocionados a dársela a Roche y cuando los menores explotan que están en su pampaneado son enemigos de Roche. Mira, en el caso de, discúlpenme si me equivoco, porque puedo equivocarme, no estoy al tanto, pero tema de Roche con Jaisel yo no he visto, por lo menos que se haya pegado. No, ellos no han colaborado. Entonces. Pero por lo menos en el inicio, Roche. No, 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 entonces Jaisel no debe nada, igual que el mismo Jaisel, tampoco debe nada a la carrera de Roche. Si fuese un ejemplo que él ahora estuviera tirándole al alfa, fuera algo ilógico. Pero en este caso, él siempre le ha dejado caer su chinita a Roche. A lo primero no, a lo primero no. Se la daba. Claro, se la daba a Roche y se la daba a él también. Roche fue uno de los primeros que cuando Jaisel se hizo viral. No digas lo primero, no digas lo primero. Uno de los primeros cuando Jaisel se comenzó con unos fritales. Tú siempre estás en lo mismo, Soso, tú siempre estás en lo mismo. Tú dices que ahora me vas a decir que tú conociste a Jaisel porque lo escuchaste todo. No, 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 no. Estoy diciendo que Roche fue uno de los primeros artistas que le puso el ojo a Jaisel. Y fue uno de los primeros artistas que apoyó a Artistas como Cali 8, Braulio Fogón, el mismo Jaisel, o sea, que son artistas, que yo se me pregunto por qué ese manejo de Roche y que comienza a apoyar a los tigres y después termina en guerra con los tigres cuando él mismo que le tiende la primera mano. No, es que eso, usted lo vio posteado en sus redes. Si lo puso un día online, eso no cuenta, manito, eso no cuenta. Al final, cuando él pone el ojo, haga como hace el alfa, le puso el ojo, vamos a hacer un tema mañana. Eso, eso es algo. Usted sabe que el mismo Braulio me confesó a mí, me confesó a mí, entonces yo nunca le he dicho, lo voy a decir por aquí, que el pleito de él y Roche vino, porque por ejemplo, cuando yo escuché a Braulio con el tema de las 70, fue en un live de Roche. Y yo fui al canal de Braulio y dije, comenté, que eso Braulio nunca lo olvida, ¿quiénes más vinieron por el live de Roche? Entonces el mismo Braulio dice, lo que pasa es que el guá me vendió sueño, me comenzó a apoyar con las 70, íbamos a hacer Remi, pero yo comencé a subir y lo vi que como que se alejó él solo y comenzó después como a tirarme puya. Y yo recuerdo que cuando yo mismo fue de los medios que comencé a compararlo, el mismo Braulio me llamó a mí dos veces y me dice, Soso, yo no estoy en guerra con Roche, eso no es tirándola a Roche, y era a Buloba que le tiraba en ese tiempo, pero era a Buloba que le tiraba, pero al Roche martilla tanto. ¿Tú sabes qué tuvo que hacer Braulio? Le perdió el respeto y se puso para él. ¿Pero por qué Braulio le perdió el respeto? Porque Braulio dice que Roche le frizó el Remi de las 70, pero Braulio tuvo la oportunidad, la suerte de conectar par de temas más a el mimito, aparte de las 70, y se olvidó de las 70, y por eso viene el inconveniente de ellos, que también prácticamente sabemos que lo de Cali 8 fue por la dementa, aunque ellos se arreglaron, pero fue por la dementa. Yo le tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Cali 8, en Comiendo con Flow, donde él casi casi llega a dar el punto de realidad de cómo fue que pasó todo. Vamos a ver si Sozobrita puede poner el link ahí para que ustedes entren a la entrevista. Cuando termine esta, vamos a poner el link debajo. Oh, claro, usted me manda el link para ponerlo en la descripción ahí mismo. Para que la gente sepa por qué vino ese problema real, que yo pude sacarle unas cuantas cositas, y queda más que lógico que fue por la demente. Pero, pero, eso es otro tema, y estamos hablando de que sí, de que sin duda fuera una buena guerra, y recuérdate que en estos momentos no hay guerra, ahora mismo no hay guerra liricales, no se están tirando nadie, y sería un buen momento para que todo el mundo ponga atención en los dos artistas, porque se están haciendo una tiradera. Así que todo el mundo está esperando, en verdad, que Rochi le haga frente a uno de ellos, y ahora mismo el mejor candidato sería Jaisel. Claro que sí. Ahora mismo. ¿Qué usted cree que ganaría esa guerra si esa guerra se da? Bueno, yo tengo un par de pesos ahí, con el perdón de mi hermano Vladi, pero yo me atrevería a apoyarle a Jaisel. A Jaisel. A Jaisel. Jaisel es duro y puede sorprender rapeando. Por eso digo, es un menor que la tiene, que la está aplicando, que ha roto los vaticinios, ya que mucha gente decía que al grabar un tema con el alfa, iba a ser la maldición, y no iba a hacer más nada, ni iba a pegar más temas. Luego de eso vino la colaboración, del remix de su tema, a nivel internacional, está dando agua de que bebe, y entonces, luego de eso, viaja a Estados Unidos, hace acto de presencia, con todo su equipo. O sea, que la cosa, sin duda, es que va en ascenso con Jaisel en la melodía, y se merece de que se prenda el hacho en estos momentos, la casa con todo, y se haga una tiradera picante entre Rochi y Jaisel en la melodía. Nada, vamos a ver entonces qué dice la gente aquí en la caja de los comentarios. Si este lío se da más, que la vaina se da más. ¿Quién tú crees que gane esta guerra lirical? Bota aquí debajo, en la caja de los comentarios, comentando el nombre de tu favorito, entre Rochi y Jaisel, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, bendiciones, y que papá Dios te bendiga, en grande.